Vacíos y sin contenido y ahora que es ya del niño y con la ayuda de muchísimas personalidades venimos aquí con ustedes a compartir amor y amistad. ¿Están de acuerdo con el amor y con la amistad? ¡Sí! Si están de acuerdo con el amor y la amistad, entonces están de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. ¡Sí! Que será nuestro próximo presidente de la República. Lo que sí podemos hacer nosotros en este momento es anunciar una noticia que hubo el día de ayer. A mí como presidente del partido de la revolución democrática de Sanepantla me corresponde anunciar que el día de ayer el Consejo Electivo Estatal nombró y designó como candidato de Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática al licenciado Rubén Mendoza Llana para presidente municipal de Sanepantla de Vaz. Esa es una noticia. Rubén por ahí ha de andar entre la gente y estará en campaña cuando empiece la campaña local. Ahorita nosotros por ahí anda, creo, porque lo invitamos al festival, le dijimos que viniera. Por ahí está, mira, ¡ah, ya está! ¡Te saludo, amigo Rubén, que ya informé la noticia! ¡Desde ahí un aplauso, por favor! A él le corresponde hacer campaña a partir de mayo. Ahorita estamos con la campaña federal. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!